Ahora si había gente Si, por lo regular en viernes hay gente ¿Qué tienes? ¿Tengo de qué? No sé, desde allá estás extraña No le estoy bien, tú eres el que trae una barba súper rara Pero vibra rara, ¿de qué? No te hagas, esto es todo serio, te hablo y me contesto súper raro Pero contigo estoy bien, o sea, no te contesto mal, ¿o sí? No mal, pero sabes a lo que me refiero, estamos en esa situación siempre Pues es que son varias cosas, o sea, siento que es como un todo que nos está afectando Y eso es lo que nos está poniendo mal A ver, hagamos un trato, empecemos desde el centro de la situación No desde el todo, ¿va? Es que es eso, o sea, no es nada más una... Estoy sincero, no le des cuenta Que porque yo, que porque tú, que porque el tiempo, que la vida, ¿qué quieres? Sí, sí, sí pasa, que lleves a la venta la pluma, la pluma de punta fina Para el niño, para la niña, para el examen, para la firma Para esa princesa sabor a fresa que le inyecta dulzura, sucesa de tristeza Inyecte, le tinta sus pensamientos para que salga de esos cientos Que al igual de ustedes andan detrás de ese culo Cámara banda, dejen de voltearse a la ventana y hacerse pendejos con disimulo Llévese la pluma de calidad Agradezca que me subo con honestidad porque bien podría hacerles pasar un rato de calamidad Cámara, carnal, la pluma ¿Cuánta la tienes, carnal? Le presionaron brazos a la verga y se los va a cargar A ver, nena, déle con su tep ¿Qué más tal, qué más tal? Ya estuvo, papi Vamos, aquí, chofer Hasta mañana, Jorge, ahí la ahorran para otro, carnal ¿Por qué las mujeres siempre dicen que le bajemos la taza al baño? Pues para que la de acá arriba O sea, sí, pero, o sea, me refiero a la tapa O sea, la tapa del baño O sea, se refieren a la tapa, pero ¿a cuál tapa? ¿Cómo que a cuál tapa? ¿La del baño? O sea, sí, pero es que hay dos O sea, está la tapa y la tapa de la tapa Entonces ya no sabes cuál bajar ¿Y para qué bajar? Pues la donde pones el trasero O sea, es la que hay que dejar abajo Pero ahora que lo dices, las dos podrían dejarlas abajo ¿Pero no es para que se vea bonito? ¿También? Entonces es eso O sea, el chiste es que se vea bonito Para eso es No porque la... No, también porque qué asco Oye, la verdad es que quiero tener experiencias con otras personas ¿Qué? Sí, o sea, experimentar O sea, tener experiencias con otras personas O sea, yo te amo y todo Pero en estos momentos como que quisiera Conocer más personas Y vaya, no dejarnos de amar Y yo también podría hacerlo Sí, creo que eso me gustaría Digo, al final del día Si no me dejas de tener fe Eres mi pareja Y te tengo fe ¿Y tú me vas a dejar de amar? Eres mi pareja Te amo Ok Ok LK Network Esto me gusta más A mí también mucho me gusta Muchísimo Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación Gracias por ver el video